Ganó el Montevideo Wanderer Football Club, amigas, amigos, amigos bohemios, amigas bohemias, alegría, alegría, buen fin de semana para todos, buen humor para encarar este sábado y domingo después de este triunfo en este sábado el mediodía, en un partido que tenía estadísticas bastante curiosas, por ejemplo desde el año 2015, que Wanderers no pierde en el Roberto, muchos años sin perder, sin embargo desde el 2019 que no se le ganaba a Racing, hoy se confirmó lo primero, seguimos sin perder en el Roberto y se cambió la segunda estadística y ganó Wanderers en un partido en el cual fue superior, yo creo que los primeros 15, 16 minutos tenían más la iniciativa, estaban más en campo de Wanderers los jugadores de Racing, como que Wanderers esperó, estudió, bueno, viendo a ver qué pasaba, pero después de ahí en adelante Wanderers que fue superior y fue superior desde el planteamiento del partido, con una salida vertiginosa, con pasos profundos, con jugadores que se desmarcan permanentemente, siempre hay opción de pase, después el pase puede ser bueno o malo, pero siempre los jugadores de Wanderers tienen opción de pase, apenas se recupera una pelota, se sale en esa transición defensa-ataque y en lo que tiene que ver con los duelos individuales fueron ganados por los jugadores del equipo bohemio, yo diría que casi en un 90%, muy en escasas oportunidades se perdió la pelota y cuando eso sucedió, enseguida los jugadores procuraron volver a recuperar esas pelotas, la verdad, muy buen triunfo de Wanderers, se viene el gol después de una gran jugada de Fonseca, hay que decirlo, una pelota que parecía perdida, sin embargo él la recupera limpiamente, no se apura, entra al área, levanta la cabeza y ve venir solo a Guzmán en el minuto 22, que con un gesto técnico realmente, como que metió el taco ahí, o sea, como que de una colocó el pie, hizo que la pelota rebotara su zapato y se metiera dentro del arco, que Bakia no podía llegar de ninguna manera, un golazo de Wanderers, la verdad, por lo que fue la jugada previa y por lo que fue también la definición de Guzmán. En el segundo tiempo Racing que pone sus titulares, pero que realmente no lograron influir en el partido, para nada, absolutamente para nada, cuando pasaban los minutos se notaba que Wanderers podría llegar a perder, a tener un empate por aquella jugada fortuita, que esto es fútbol, usted sabe que una pelota colocada en el área, un cabezazo, alguna falta, qué sé yo, el 1-0 nunca es ventaja, pero en lo que tiene que ver con el trabajo futbolístico, no veíamos por ningún lado que Racing pudiera llegar a empatar el partido, por otro lado, Wanderers erró unos cuantos goles, algo que yo me animaría a decir que hubo un par de jugadas que tenían que haber terminado y que salvaron el golero y la defensa de Racing en forma totalmente increíble, realmente increíble. Johnny Da Silva en el primer tiempo salvó un par, hay que decirlo, salvó un par, incluso una jugada fortuita que sería un gol en contra de García, la pelota va hacia el arco y con una estirada formidable Johnny Da Silva vuelve a salvar. Johnny Da Silva tiene una característica que me parece muy elogiable, muy destacable y es que toma la pelota y sale rápidamente. No es de esos goleros que cuando agarran la pelota, adormecen el partido, levantan la mirada y en ese interino el equipo contrario ya se arma. Es un golero moderno en ese aspecto, toma la pelota, mira y saca. Realmente está jugando muy bien el golero de Wanderers. Todo el equipo jugó bien, yo creo que todo el equipo jugó bien. Habría que destacar, a mi humilde opinión, por supuesto que a Fonseca y a Guzmán, generadores del gol, pero además jugó bien todo el partido. Fonseca también jugó muy bien. Johnny Da Silva, como decíamos. Beglio está volviendo a ser el Beglio que era antes de aquella lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. Nos encanta porque, bueno, obviamente Beglio es como de la familia. Beglio lo vimos de chiquito y la verdad que está volviendo a ser el Beglio que necesitamos nosotros y que él también necesita. Y nos parece realmente una muy buena noticia. Se está firmando, se está firmando y está jugando muy bien. Entró Rodrigo Novo, este juvenil que, bueno, la lleva atada, la lleva atada el pibe. Bueno, 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 bueno. Lo que mostró fue característica de crack o cracky. La verdad, agarró la pelota, no le importó nada. Parece que hubiera jugado, hoy debutó en primera división, parece que hubiera jugado toda la vida en primera. Uno no se quiere ilusionar, pero, qué sé yo, la lleva atada en cara, mira. Tuvo un par de jugadas muy buenas y eso es algo que a nosotros los hinchabos a mí no se encanta, que la gente de la casa, que los gurises, que los pibes, esa gente que practicó fútbol en las frías mañanas del complejo de voto, jugando en las divisiones formativas, cuando debutan, cuando llegan y cuando lo hacen en un buen nivel, realmente nos pone muy contentos a todos los hinchabos de Wanderers. Es un destaque y una esperanza, ¿no? Bueno, seguramente Pacheco lo va a saber llevar, como está sabiendo llevar a los jugadores de Wanderers. Hoy, con algunas bajas, estaba Leviudés, que no jugó. Nosotros lo decíamos en el comentario de ayer, el partido difícil, la cancha no estaba bien. La cancha, no solamente desde lo visual, sino que se veía que la pelota no rodaba con comodidad. Una cancha pesada, además, húmedo, el clima húmedo. Bueno, se prefirió resguardar la salud de Tabaré Leviudés, lo mismo que de Rollón. Rollón que entró el partido pasado, que hizo un gol y lamentablemente tuvo un tironcito. No dicen que no es nada del otro mundo, pero el técnico prefiere poner jugadores que estén en un 100% y estamos de acuerdo. Sobre todo cuando sale bien, porque si sale mal, está siempre la duda. Pero en este momento, Rollón lo jugó, va a tener tiempo para recuperarse. Dice que tiene una contractura fuerte y, además, todos sabemos que una contractura fuerte, mal curada o no tratada como corresponde, después termina en una lesión más grave. Albarracín, Cruci, afectados a la selección uruguaya, tampoco fue de la partida. Bontempo estaba allí en la tribuna, tampoco fue de la partida. O sea, que cuando se dice que Rollón estaba con un cuadro diezmado, con un cuadro B, también hay que establecer que Wander no jugó con todo su potencial. Un equipo de Wander que también tuvo sus bajas por una cuestión o por otra. Formiliano salió golpeado, bueno, es un baluarte formiliano, gran partido. Salió golpeado, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si, bueno, si fue una cuestión pasajera nada más. Entró Rizzo, que hacía tiempo que no lo veíamos jugar, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. En definitiva, queridos amigos y queridas amigas, son las tablas de posiciones que nos ponen una buena expectativa, con una buena expectativa. Si usted mira, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Serie A del Campeonato Intermedio, en este momento, cuando son las cuatro y media de la tarde, Defensor tiene once puntos, Wanderers diez puntos, Fénix nueve, Peñarol ocho, o sea, después viene River con siete, Progreso, Racing. ¿Qué pasa? Juegan Peñarol y Fénix. Si gana Fénix, no nos convendría, porque haría doce puntos, y después ganando el otro partido haría quince, no llegamos. Porque, o mejor dicho, llegamos, sí, pero... No, no llegamos, no, llegaríamos a trece puntos. Si Fénix empata y queda con diez, y gana la otra, llegaría a trece, y nosotros también, pero tiene mejor saldo de goles el equipo de Capurro. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Goles a favor de Wanderers diez, en contra nueve, más uno. Goles a favor de Fénix nueve, en contra seis, más tres. Así que, el empate de Fénix tampoco nos convendría. Nos convendría que ganara Peñarol, que llegara a once puntos, al igual que Defensor, y juegan en la última fecha, Defensor y Peñarol. Obviamente, si hay un ganador allí, va a jugar la final de intermedio, pero, si no hay un ganador allí, y hay empate, y gana Wanderers, Wanderers sería el finalista de este campeonato intermedio. Pero bueno, no dependemos de nosotros. Donde sí dependemos de nosotros, para llegar a una... Copa Internacional, es en la tabla anual, Peñarol cuarenta y nueve, Nacional cuarenta y cuatro, Defensor treinta y nueve, Boston River treinta y cuatro, Cerro Largo, que tiene más problemas el Cerro Largo, pero sin embargo, bueno, está ahí con treinta y un puntos, Progreso treinta y un puntos, y Wanderers veintiocho. Está en el séptimo lugar Wanderers. En el octavo lugar está Racing con veinticuatro, ya le sacamos cuatro puntos, y no menos está Rampla. Mirá vos, un Rampla que venía complicado, está allí, a un puntito de la zona de Copa Internacional. Si nosotros llegamos a ganarle al Depor Maldonado, sería, primero, la cuestión psicológica de tres partidos seguidos ganando, cosa que no se ha dado en toda esta temporada. Y segundo, que estaríamos acariciando ya, a pesar de que falta todo el clausura, esto que estamos diciendo es muy relativo. Falta todo el campeonato de clausura, todos sabemos que el clausura es complicado, pero una cosa es entrar fuera de la zona de Copa, y otra cosa es jugar en el clausura, estando bien adentro de la posibilidad de entrar a la Copa Sudamericana, y en lo posible entrar a la Copa Libertadores. ¿Por qué no? Claro, ahí se abre un debate, no hay mucha gente que dice que es preferible a la Sudamericana, por la calidad de rivales con la que te enfrentás, y porque además seríamos participantes de la pre-PRE Libertadores, o de la pre-Libertadores, donde hay que eliminarse con otros equipos para acceder a la fase de grupos. Es un debate que lo hemos tenido y hemos discutido con muchos jóvenes, yo pienso que hay que siempre llegar a lo máximo posible, siempre aspirar a llegar arriba, y si nos toca la pre-Libertadores creo que es mejor que la Sudamericana. Pero bueno, vamos a debatir eso ahora, que falta todo un campeonato. No, amigas bohemias, amigos bohemios, gracias, nos vemos.